Bueno, ya tenemos en la línea telefónica al abogado Roberto Saucedo Pimentel. El día de hoy Roberto Saucedo liberó una investigación que llegó a sus manos, que le fue hecha a llegar desde una fuente que se hace llamar Guanajuato Lix, con una investigación muy completa, con una documentación muy completa, donde se comprueba que un vendedor, Enrique Rodríguez Lozano, representante legal de la empresa Automóviles de Irapuato, y además esposo de la procuradora fiscal de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, que dirige Juan Ignacio Martín Solís, ella se llama Erika Patricia Vela Díaz, le vendió al gobierno del estado y directamente a la Secretaría de Finanzas, a través de su dirección de recursos materiales, automóviles, tres contratos para comprar siete automóviles modelo Jetta clásicos color prata, por un millón ciento sesenta y nueve mil setecientos treinta y ocho pesos, y a todas luces se pone en evidencia un conflicto de intereses. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes. Gracias, es un gusto, como siempre, escucharte, y bueno, pues más con esta información muy relevante para propiciar las buenas prácticas en el gobierno de Guanajuato, y más en un lugar tan delicado como es la Secretaría de Finanzas. Aquí es un millón de pesos, pero esa Secretaría compra, no te digo cuánto, en medicinas, en muchos temas del gobierno, acaban de, hace no mucho, de resolver un caso de fraudes, fraudes seriales hechos por un funcionario que ya fue detenido en su área de compras, y bueno, parece que los problemas no se acaban. Juan Ignacio Martín Solís ha dicho enfáticamente que él es mano dura, que él no deja que estas cosas pasen, pero parece que le meten goles por todas partes, Roberto. Mira, es una secretaría que tiene en sus manos un área muy delicada, prácticamente todo el dinero de los guanajuatenses, y es la que se encarga de administrarlo. Entonces aquí lo que llama la atención, como tú lo comentas al inicio, la investigación es muy completa, debo reconocer, no es mía, yo aquí nada más le estoy transmitiendo, traté de corroborar hasta donde me fue posible la mayoría de los datos, y se confirma. Son documentos, son contratos, bueno, está hasta el matrimonio civil de esta pareja para probar que son cónyuges. Es correcto, y esa información es verídica. En ese sentido, lo que puede ser motivo, motivo de, incluso hasta de una investigación administrativa, es el por qué se eligió a ese proveedor. Porque es asignación directa, no es licitación. No es licitación, es adjudicación directa, entonces quiere decir que fue una decisión unilateral, en este caso del titular de la Dirección de Recursos Materiales. que es el contador Alberto García Coria, un agente de toda la confianza de Juan Ignacio Martín Solís, ha sido su colaborador, la anterior ocasión que fue secretario de Finanzas, con Carlos Medina Plasencia, y entiendo que también en actividades de tipo privado, de tipo particular, Alberto García Coria es el hombre fuerte, el brazo fuerte de Juan Ignacio Martín Solís. En compras. Entonces, no se puede entender una compra sin que alguien le haya sugerido, le haya indicado, o incluso le haya ordenado que lo hiciera con este proveedor. Aquí la suspicacia y la sospecha es que la esposa, la cónyuge del representante legal de la empresa, pues tiene un poder al interior de la Secretaría, innegable, nada más es la Procuradora Fiscal. La Procuradora Fiscal, que para todos los efectos es también la directora jurídica de la Secretaría de Finanzas, y un funcionario de altísima cercanía con el secretario, y con el propio gobernador, te diría. Así es, pues digamos que está al nivel de un subsecretario, básicamente, y pues es la que se encarga de fiscalizar que los contribuyentes guanajuatenses cumplan con sus obligaciones. Esa es la principal función, pero tiene muchas otras, ¿no? Es digamos que es el guardián del buen uso tanto de la tributación como del manejo del... Y de su apego a ley. En apego a ley. Tiene que ser un funcionario intachable, con una forma pública blindada, a prueba de balas. A prueba de todo. Sobre todo porque maneja los dineros, nada más por eso. Y maneja la fiscalización. Bueno, imagínate que quien maneja la fiscalización no tenga una honestidad probada. Sí, para... Más ahora que tenemos en Guanajuato empresas que tributan de manera muy importante por su volumen de operaciones. Impuestos locales y federales, ¿no? Sí, sí. Tienen algunos convenios de colaboración donde los impuestos federales también son fiscalizados por la Procuraduría Fiscal por los acuerdos de coordinación fiscal que tienen. Yo recuerdo, Roberto, sería una buena investigación. Te invito a que la hagamos juntos. Los bonos que se les pagaban a funcionarios de este nivel, a la Procuraduría Fiscal, al Secretario de Finanzas, a los subsecretarios, como premios por la recaudación de impuestos federales. Sí, existe un programa de esos, ¿eh? No sé cuánto les hayan dado, pero vamos a hacerla. Sí. Tiene que ser público. Bueno, esto está muy documentado. Los documentos que nos proporcionó Roberto Saucedo y que a su vez a él se los proporcionó una fuente anónima, están ya publicados. Usted puede leerlos con detalle, checar su veracidad, no solo su veracidad, sino también que son documentos oficiales. Están todos publicados ahí. Pueden ser incluso impresos. Puede bajarlos a su computadora en la página de Zona Franca. Esta es nuestra nota principal desde hace unos minutos. Roberto, te pregunto, ¿dónde queda con todo esto Isabel Tinoco, la Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas y la encargada de que este tipo de cosas no pasen ni si pasan sean sancionadas? La Secretaría de la Transparencia de Miguel Márquez se ve como uno de sus proyectos más fallidos. Es un proyecto fallido porque no se siente su presencia. Ha sido una figura más bien de adorno. Al interior de la administración, te puedo asegurar que ya no se le tiene incluso temor. ¿Se le tuvo alguna vez? Lo tuvo alguna vez en tiempos pasados. Recordamos cuando estaba, por ejemplo, Marilena Morales. Ah, pero a Isabel Tinoco yo creo que nunca desde que llegó. Pues lo primero que hizo fue darle carpetazo a escudo. A ese y otras investigaciones. Y bueno, también de transparencia, pues no tiene mucha, ¿no? Ha estado ocultando también información sobre investigaciones. Bueno, Luis Ernesto Ayala ejerció con mejores resultados. Miguel Márquez ejerció con mejores resultados la Secretaría de la Contraloría. Y aquí la contrariedad es que Miguel Márquez ahora es el jefe de ella. Y bueno, esta Secretaría no da para más. Ojalá con la implementación del sistema anticorrupción se le dé un cambio que sí lo necesita y sí urge. No está a la altura de las circunstancias de esta Secretaría y empezando por su titular. Muy bien. ¿Qué sigue aquí? ¿Qué debería ocurrir? ¿Hay conflicto de intereses desde tu punto de vista? ¿Está obligado el Secretario de Finanzas a investigar? ¿O va a decir que no pasa nada y que todo está bien, como suele decirlo, y que esto lo validó un testigo social, etcétera, etcétera? ¿Todos los pretextos que nos dan siempre? Te voy a decir que lo que supongo yo que va a ocurrir es lo siguiente. Van a decir que todo está bien por una razón. En el organograma, al interior de la Secretaría, la Dirección General de Recursos Materiales y la Procuraduría no tienen una relación jerárquica. Sin embargo, es una Secretaría en donde sí hay comunicación entre los directivos. Entonces, es evidente que esta asignación directa no pudo haberse dado sin que tuviera conocimiento el resto de la administración, por lo menos a nivel directivo. Entonces, yo creo que lo más sano es que se iniciara desde el interior de la propia Secretaría una investigación simplemente para que nos den a conocer cómo fue el proceso para decidir que ellos fueran y precisamente tratar este negocio con el cónyuge de una alta directiva de esta Secretaría. Creo que eso sería lo más indicado. Bueno, pero además, si es una directiva, una funcionaria muy influyente, su colega, que además está jerárquicamente por debajo en la dirección de adquisiciones, pues yo creo que sí le hace caso, ¿no? Yo creo que sí hay un área donde tú no quieres quedar mal con uno de tus superiores o alguien que pueda hablarle al oído al Secretario de Finanzas. No, definitivo, o sea, no se puede entender eso sin que lo supieran, sin que estuvieran de acuerdo y también pudiera caber el que se hubiera tomado la decisión por alguna instrucción directa. Entonces, esto es delicado, porque se está haciendo uso de los recursos. Cierta es que ahí están los vehículos, los vehículos seguramente están ahí circulando. El punto es que quien vende vehículos en una agencia, pues bien sabemos que se lleva una comisión, ahí está una ganancia. Entonces, digamos que esa parte es en donde no hay transparencia porque... Le echaron una mano al esposo de la Procuradora Fiscal para que ganara, no para que ganara, porque no concursó, para que recibiera ese contrato. Sí, directamente. Entonces, pues es obvio que sí recibió un beneficio la familia de la Procuradora. Eso es evidente. Entonces, por transparencia sí se debe de investigar. Y veamos a ver si ya en este cierre de sexenio, veamos si la Secretaría de Transparencia por fin hace algo para lo que está diseñada y para lo que fue creado. ¿Quieres apostar? Y transparentar. ¿Quieres apostar a que hace algo, a que no hace algo, Roberto? Pues no me gusta perder, pero yo creo que sí voy a perder el caso de Capoeste. Muy bien. Muchas gracias. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Hasta luego. Buenas tardes. El abogado Raúl Sorcedo Pimentel.